¡Suscríbete al canal! ¿Se puede informar? Gracias Isabel ¿Contento? Muy contento, no sabes cómo te niega más de... ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor, vamos de ahí practícalo No es casualidad que un humano vive con el tirano He venido navegando más de 100 años luz Y encontrarme con esto es más triste que un blues De mi parte, pues muy mal Ok Adiós 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 Adiós